¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo eliminar un usuario de PlayStation 4 de una forma correcta para que de esta forma se desactive de la consola, no quede ligada a la cuenta PlayStation Network y al mismo tiempo se elimine todo archivo de tu consola, de tu PlayStation 4. Así que vamos al video. Entonces iniciamos y vamos a ingresar a la cuenta que queremos eliminar. En este caso vamos a ingresar a Suscríbete DC, que es la cuenta que queremos desactivar y posteriormente que vamos a eliminar. Entonces nos vamos a ir a la parte de configuración. Más adelante nos vamos a administración de cuentas. Aquí vamos a esta parte donde dice activar como PlayStation 4 principal. Y lo que vamos a realizar en este caso es desactivar la consola. Entonces es algo muy simple. Le damos X. Si quieren leer eso no hay problema, pero en general son todas las funciones que te permite tener PlayStation Plus. Al desactivar estás mencionando que ya no las vas a tener como beneficio en tu consola, pero eso no es necesario ya que esta cuenta ya no cuenta con PlayStation Plus, así que no es necesaria. Por lo tanto la vamos a eliminar. Entonces le vamos a dar que sí. Desactivada. Listo. Entonces pasamos a lo siguiente. Le vamos a dar a aceptar. Y en automático nos va a mandar al menú de inicio. Nuevamente nos vamos al usuario y volvemos a ingresar a Suscríbete DC. Ahora vamos a pasar a lo más, a lo que nos interesa. Eliminar. Entonces vamos a la parte de configuración. Más adelante vamos a configuración de entrada al sistema. Y vamos hasta la parte de abajo donde dice Administración de usuarios. Aquí nos da la opción de crear usuario o eliminar usuario. Vamos a esta parte y vamos a buscar la cuenta que queremos eliminar. Entonces aquí está. Suscríbete DC. Le damos X para confirmar y dice se eliminará el siguiente usuario de tu PlayStation 4. Entonces sí. Confirmamos. Nuevamente nos dice que desactivando pero como ya lo hemos hecho antes pasó rapidísimo a la parte de que le confirmamos que si realmente estamos seguros de querer continuar. Entonces sí. Eliminando usuario. No apagues tu PlayStation 4. Nos comenta. Esperando un momento. Y si se dieron cuenta esto fue rapidísimo. Para corroborar que se haya eliminado nada más vamos otra vez al botón PS y ya nos damos cuenta que ya no se encuentra esta cuenta. ¿Lo notan? Ya no se encuentra. Esta es la manera más simple de eliminar un usuario y de forma correcta. Así que por el momento sería todo. Si te sirvió el video recuerda comentar, suscribirte, darle like y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video